¡Hola, hola! ¡Vamos a escuchar a los niños! ¡Señora, se arpeca! ¡Nacieron todas las flores! Y en la fila del bautismo Cantaron con Luis, señores Y también amaneciendo Y a la luz de mi amor, Dios ¡Levantate de mañana! ¡Viva que ya amaneció! ¡Vamos, Bernice! ¡Un fuerte aplauso por favor! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, Bernice! ¡Aplausos! 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 ¡Hola, hola! ¡Por estos lados! Ya tiene rato que salimos de misa Hoy le celebraron a los papás En la escuela de los niños Y pues ahorita nos venimos al entrenamiento ¿Qué pasó, Beló? ¡El agüita! ¿Vienes por agüita? ¿Por qué me agüita? ¡Aquí está! Y bueno, pues ahorita los traje a entrenar No había grabado porque pues no estoy haciendo nada Por lo de mi pie Entonces, pues ahorita se supone que no debería de salir Pero pues había que traerlos a entrenar Entonces pues ya los traje Estoy aquí un ratito Y ya que terminen ya nos vamos para la casa Y vamos a comer algo, nada más Algo leve porque almorzamos pesadito Ayer hice albóndigas Y todavía había Así que eso fue lo que almorcé Y... ¡Ahí está! ¿Ya por fin? Ah, por cierto, se me olvidó Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Ya estoy Cierra la puerta, papi Así que bueno, les decía Este... Los traje ahorita A su entrenamiento Para que se cansen Porque también ya No tienen como que mucha actividad en la casa Ay, es que mi pie Pero déjenme acomodar Ya, creo Que ya Entonces les digo otra vez De aquí del entrenamiento Nos vamos a la casa Vamos a comer algo leve O no sé A ver, ahorita Les digo que me quedó comida de ayer Entonces este... Les voy a dar una albóndiga Y también creo que tengo espaguetis Y si no, ya preparo una sopita Pero bueno A ver qué pasa ahorita Llegando a la casa Ah... Hay una final de fútbol A las nueve de la noche Y a lo mejor vamos Pero es la final de fútbol De los chicos De los más grandes Así que... Pues vamos a ver Si me animo a salir Porque está haciendo mucho frío Está lloviendo Comería De la noche Little 20 . 20 20 15 20 22 20 21 21 23 Ah, sube mi dedo Música Seeing eyes of mine What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly Like you did sometimes Seeing eyes of mine Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'm trying to fix it Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll change it, change it Love, 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 love I wanna be strong, strong I wanna be strong, strong Seeing eyes of mine I see The young trees inside of me In this sense that I can't look Buenos días Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll change it